Sé que yo no soy perfecto Tierra, aquel que esté limpio de culpa Me lance la primera piedra Tiendanme manos amigas y verán Que el cariño a mí me obliga Verán, verán que no soy ni más ni menos Como cualquiera y muchacho ha sido algo malo Y algo bueno Quiero que me quieran, sí, quiero que me quieran, sí, quiero que me quieran, sí Así es mi si no equivocarme Ninguno, ninguno lo pagará por mí Yo sé que no soy perfecto, lo sé, lo sé Y que, y, y que tengo mil defectos también Pero anden y busquen por la tierra Aquel que esté limpio de culpa Me lance la primera piedra Me tire su primera piedra Quiero que me quieran, sí, quiero que me quieran, sí, quiero que me quieran, sí Así es mi si no equivocarme Nadie, nadie lo pagará por mí Y, 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 y sé Y, 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 y sé soy perfecto, lo sé, lo sé, lo sé, y que tengo mil defectos también, pero anden y busquen por la tierra, aquel que esté limpio de culpa me lance y la primera piedra me tire, su primera piedra. ¡Gracias!